Para hoy tengo la historia de una canción que en diciembre de 1984 llegó al primer lugar de las más populares en la lista en Estados Unidos y se quedó por seis semanas. Tiene una historia muy particular porque la canción no fue escrita para ella. Es más, ni siquiera había sido escrita pensando en que la cantara una chica. Vamos a conocer la historia de la canción número uno el 22 de diciembre de 1984. 1984-1985 fueron años importantísimos en la historia, en el triunfo y en la etapa comercial de Madonna. La canción Like a Virgin, que la llevó a un primer lugar, la puso de manifiesto en el tapete comercial después de haber probado suerte en Europa como corista de Patrick Hernández. El escritor de la canción, Billy Steinberg, nunca la describió pensando que era una canción que podía cantar una chica. Más bien eran reflexiones que ella estaba haciendo acerca de su misma vida. Había terminado una relación y estaba, según dijo después, hastiado de tener relaciones con chicas tóxicas o el tóxico era él. De tal forma que un día pensó, dijo, sería bueno tener una relación con alguien nuevo, con una chica virgen, Like a Virgin. ¿Por qué no? Nunca creyó que la canción escrita basada en sus propios problemas llegaría a ser un éxito. Es más, nunca pensó que Madonna podría llegar a grabar esa canción. Steinberg y Neil Rogers, productor y arreglista y letrista, estaban haciendo trabajos para Madonna, pero nunca pensaron que esta canción podría llegar a ser del interés de Madonna. Para el 84, Madonna estaba fundamentando lo que sería definitivamente el año de su reinado, porque en 1985 se llegó a establecer como la reina del pop, conquistando las listas de popularidad en todo el mundo. Para continuar con la historia de los escritores y productores de la canción, tenían una reunión pendiente porque había trabajos que hacer con Madonna. Así que le presentaron la canción. Ella la escuchó un par de veces y dijo, me agrada, le vamos a entrar. Así que se pusieron de acuerdo, fueron al estudio y el resultado es Like a Virgin. Seis semanas en primer lugar, Like a Virgin de Madonna, una canción inspirada en una relación nueva. Seis semanas a partir del 22 de diciembre de 1984, lo que pasó en el 85 fue el éxito total de Madonna como la reina del pop.